Yo les cuento un poquito por qué surgió esto, como vos decís. En realidad, murales parecidos a este, similares, se hicieron en más de 100 ciudades del país hace dos años. Bueno, nosotros no lo pudimos concretar y este año se hizo posible. Así que, bueno, estoy muy contenta. Es una actividad que hicimos con todas las escuelas, Casa de la Cultura y las escuelas. O sea que cada corazón está hecho por una escuela, por los chicos, en honor a nuestro, digamos, gran doctor Favaloro, que fue una eminencia como doctor y como persona también. Bien. Bien. Un trabajo que comenzaron los niños de las escuelas y que después, bueno, de alguna manera, se trasladó a la fachada del hospital. Claro, sí, sí. Esta técnica, que es mosaiquismo, se trabaja sobre una malla, ellos lo hicieron sobre una malla y después fue colocado por gente de la municipalidad en la fachada del hospital. Como estaba demasiado alto, entonces, bueno, pedimos ayuda a gente de la municipalidad. ¿Y por qué sí se pudo este año, María Gloria? Y porque, viste, que siempre es una organización, porque yo quería que toda la comunidad participara. Así que, bueno, este año lo pudimos lograr con mis alumnas, las alumnas de mi taller, que la idea en realidad fue de ellas, de hacerlo. Y me ayudaron un montón porque hubo que ir a las escuelas. Yo fui a dos escuelas y ellas nos repartimos para enseñar la técnica y trabajar con los chicos. La gente que va a poder apreciar en el frente del hospital, ¿son varios corazones? ¿Cuál es la temática, digamos? Sí, hay 26 corazones. Y hay tres palabras que surgieron de una frase que siempre decía el doctor Favaloro, me conformaría que el corazón de los argentinos tuviera tres cosas. Honestidad, responsabilidad y solidaridad. Entonces, pensamos que estaría lindo también poner esas tres palabras. Y de ahí cuelgan los 26 corazones. Bueno, lindo porque, digamos, es un reconocimiento merecido al doctor Favaloro y además es darle un cambio a la fachada del hospital. Ni más ni menos que con un homenaje. Sí, sí, sí. Nos pareció también lindo. Ya te digo que se hizo más de 100 ciudades. Y también así en lugares de salud, digamos, hospitales. Lo pueden ver. Yo entré en internet, hay unas cosas divinas. Todos el mismo, digamos, todos con corazones. Distintos diseños, pero todos con corazones. Sí, está, la verdad que quedó muy lindo. Esto lo van a inaugurar el viernes. Sí, el viernes a las 10 de la mañana. Así que los espero a todas las personas que quieran ir. La verdad que quedó muy lindo. Así que, bueno, me gustaría que el que pueda ir vaya a verlo. Gracias, María Gloria. Felicitaciones. Bueno, no, felicitaciones a todos. No solamente a mí, porque ya te digo, salió de mis alumnas. Y bueno, y además cooperaron, imagínate, desde el intendente, el hospital, que yo, todos, un montón de gente participó en esto. Y eso es lo bueno. Y eso es lo bueno.